Buenas a todos, hoy os explicaré que podéis hacer si en alguna ocasión vuestro sistema operativo no se inicia y no encontráis la forma de reparar el equipo o de poder acceder a vuestros archivos. Para ello vamos a crear un pendrive con un Windows 10 portable el cual no necesita de instalación, sino simplemente lo conectamos a un puerto USB del PC y se cargará en la memoria RAM de nuestro equipo de forma temporal hasta que volvamos a reiniciar, y todo ello sin borrar ni tener que instalar nada en nuestros discos duros. Además se trata de un sistema totalmente funcional el cual nos permite acceder a nuestros discos, usar diversos programas de recuperación e incluso navegar por internet, por lo que tener un pendrive como este os puede ayudar mucho a la hora de reparar un PC al que no podéis acceder de forma normal, algo que os explicaré durante el vídeo. Para ello vamos a usar la ISO del Giren Boot CD que tenéis en la descripción del vídeo, al igual que el programa Rufus, que es el que nos ayudará a crear el pendrive boteable. Yo como veis, ya tengo los dos descargados en el escritorio, y lo primero que haremos es abrir el programa Rufus, el cual no necesita de instalación. Si al abrirlo saliera un mensaje de buscar actualizaciones, no hace falta que le digáis que sí, ya que con esta versión nos vale perfectamente, y al abrirlo nos saldrá esta ventana. En ella tenemos que ir poniendo lo siguiente, donde dice dispositivo, seleccionaremos el pendrive en el que vamos a copiar los archivos de la ISO. En mi caso el pendrive que he conectado se corresponde a la unidad F, por lo que fijaros bien que en el vuestro la letra que os sale es la de la unidad de vuestro pendrive, que puede ser cualquier otra, y para ello lo podéis verificar en la ventana de este equipo. Aprovecho para decir que el pendrive tiene que ser como mínimo de 2 GB, y además no debe tener nada guardado, ya que al copiar la ISO también lo vamos a formatear. Una vez aclarado esto, hacemos clic donde dice seleccionar, y se nos pedirá que indiquemos la ruta en la que tenemos descargada la ISO, que en mi caso es el escritorio, por lo que voy a seleccionarla, y como veis ya me aparece aquí. El resto de parámetros podéis dejarlos por defecto, ya que no es necesario cambiar nada más, por lo que fijaros que todo está como estáis viendo ahora en pantalla. Ahora simplemente le damos al botón empezar, y nos saldrá este mensaje avisándonos que todos los datos del pendrive, en mi caso la unidad F, van a ser borrados, por lo que si estamos de acuerdo pulsamos OK, y el pendrive boteable empezará a crearse. Ahora hay que esperar unos minutos hasta que el proceso se complete, y si miro en mis unidades vemos que ya los archivos se están copiando a la memoria USB, aunque voy a acelerar un poco el vídeo y así nos hago esperar, aunque como digo el proceso se puede demorar unos cuantos minutos, por lo que tened paciencia y no lo canceléis hasta que termine. Una vez ha completado simplemente le damos al botón cerrar, puesto que ya no vamos a necesitar usar más el programa Rufus, y si entramos en la unidad de nuestro pendrive, vemos que efectivamente los archivos de la ISO se han copiado correctamente. Por cierto fijaros que Rufus ha creado un archivo llamado Rufus.ini, ese archivo no son más que los parámetros del programa que se han guardado, por lo que podéis borrarlo sin ningún problema. Ahora ya si, solo nos queda probar nuestro pendrive, y para ello reiniciamos el PC, teniendo que indicar en el boot menú de la BIOS que la unidad de arranque será nuestra memoria USB. Esto ya lo he explicado en otros vídeos, pero básicamente tenéis que fijaros cuando encendéis vuestro PC, que tecla os aparece como boot menú, por ejemplo en mi placa base MSI la tecla boot menú es la F11, como podéis ver aquí. Mientras que en otro PC que tengo con una placa base de Gigabyte, me sale que el boot menú es la tecla F12, por lo que simplemente tenéis que ver que tecla os sale a vosotros, y pulsarla cuando estéis en esta primera pantalla al encender el PC. Si lo habéis hecho correctamente, os saldrá algo como esto, donde podéis decidir con que unidad queréis iniciar el PC, por lo que lógicamente seleccionaremos el pendrive que tenemos conectado, y normalmente este os aparecerá por el nombre de la marca. Aunque si no estáis muy seguros podéis entrar al boot menú sin el pendrive conectado, y así ver la diferencia, o si no simplemente probad con la que creáis es la correcta, ya que si os equivocáis no pasará nada, simplemente volvéis a entrar al boot menú, y probáis entonces con otra opción, hasta dar con la correcta, si bien no debería resultaros complicado aceptar con el pendrive a la primera. En cambio en mi placa base de Gigabyte, el boot menú me aparece de esta otra forma, por lo que si en vuestro caso veis algo parecido a esto, entonces simplemente tenéis que seleccionar la opción que dice USB HDD, para que vuestro pendrive sea la unidad de arranque. Una vez le hagamos clic, el sistema operativo que hemos guardado en el pendrive empezará a cargarse, pero tened algo de paciencia si parece que el PC no está haciendo nada, ya que es normal que tarde un poco. En mi caso tras unos 30 segundos me aparece la pantalla principal del escritorio, por lo que como veis más sencillo imposible. Si bien cuando se haya cargado esperar unos segundos antes de hacer nada, ya que el sistema primero intentará detectar nuestra tarjeta de red y de sonido, así como otros componentes del PC, para poder instalar los drivers necesarios, los cuales también se cargarán solo en la memoria del equipo, por lo que no os preocupéis que no se va a guardar ni a borrar nada en vuestros discos duros. Ahora que ya ha terminado, podemos empezar a usar el sistema operativo, el cual no tiene mucho misterio, puesto que como habéis visto, se trata de un Windows 10 portable, por lo que su manejo y opciones son casi las mismas que en las de cualquier otro Windows 10. El sistema como veis está en inglés, pero no creo que eso resulte en ningún inconveniente, por ejemplo, si hacemos doble clic en el icono de este PC, podemos acceder a nuestras unidades, en el caso de que necesitemos poner a salvo la información de algún disco duro, copiándola a otra unidad, siendo esta una de las funciones más útiles de este Windows portable, si no podemos acceder a nuestro PC de forma normal. Tened en cuenta que es posible que vuestras unidades, os salgan con una letra diferente a la habitual, por lo que para estar seguros de cual es cual, podéis entrar a la unidad para ver que contiene. Además, si conectáis al PC cualquier otro pendrive, o algún disco duro externo, este igualmente os saldrá como unidad, de hecho en este momento acabo de conectar otro pendrive, aquí, y ya me aparece, por lo que podéis copiar información entre dispositivos sin ningún problema. Aprovecho para aclarar que también veréis una unidad que tiene la letra X, pero no le deis importancia, ya que esa es la unidad virtual en la que se está ejecutando nuestro Windows portable, la cual es solo temporal, así que no copiéis ni guardéis nada en ella, porque todo lo que contiene desaparecerá al reiniciar el equipo. En mi caso el sistema también ha reconocido mi tarjeta de sonido y la tarjeta de red, por lo que puedo abrir el navegador de internet para usarlo sin ningún problema, así que aunque vuestro Windows no se inicie por algún motivo, con este sistema portable podríais acceder a internet si eso resultase necesario y urgente. Ya sabemos como podemos entrar a nuestro PC para recuperar la información, o incluso acceder a internet si tenemos algún problema con nuestro Windows normal, pero que podemos hacer si además quisiéramos intentar reparar el problema. Y es aquí donde este Windows 10 portable también nos puede ser de mucha ayuda, ya que si os fijáis en el escritorio incluye una carpeta llamada utilidades, en donde encontraremos un buen número de programas orientados a la reparación del equipo. Por ejemplo en la carpeta que dice seguridad, tenemos un antivirus para escanear nuestros discos duros, y también un programa para buscar malware. O si nos vamos a la carpeta que dice MBRtools, tenemos programas como el ACBCD que nos puede ayudar a reparar el arranque, aunque lógicamente en este vídeo nos voy a hablar de todos ellos de forma detallada, pero siempre podéis buscar tutoriales e información de cómo usar estos programas tanto en mi canal, como en general por internet. Además una pregunta que os estaréis haciendo, es si es posible instalar programas en este Windows 10 portable, es decir programas que no vengan ya incluidos, y la respuesta es que si el programa no ocupa mucho, no tendría por qué haber problema. Es decir si intentáis instalar un programa que ocupe demasiado, recordad que la unidad X donde se está ejecutando el sistema operativo tiene muy poco espacio, solo 500 megas, aunque he hecho la prueba descargando por ejemplo el programa Partition Fin & Mount que ocupa muy poquito, y no he tenido ningún problema para instalarlo y usarlo con normalidad, como estáis viendo ahora. De hecho una vez instalado hasta puedo entrar en panel de control y volver a desinstalarlo, igual que haríamos normalmente con cualquier otro Windows, aunque recordad que al tratarse de un sistema portable, al reiniciar el PC el programa se va a borrar igualmente. Además, otra posibilidad que me ha parecido muy interesante, es que incluso podemos descargar y usar el programa Victoria en este Windows 10 portable, para de ese modo comprobar nuestro disco duro, si por ejemplo el problema que nos impide iniciar Windows, está relacionado con sectores defectuosos. Ya por último, cuando queráis salir de este sistema operativo, es tan fácil como apagar o reiniciar el PC, igual que haríais normalmente, pulsando el botón de inicio y haciendo clic en apagar. Aunque en mi caso voy a reiniciar el PC, y así podréis comprobar que vuelvo a entrar a mi Windows normal sin ningún problema, mientras que el sistema operativo portable que había creado con el pendrive, ya ha desaparecido, puesto que únicamente se estaba ejecutando en la memoria del equipo. Yo creo que ya con esto os habéis hecho una idea de lo que ofrece y os puede ayudar, tener un pendrive como este, si en algún momento tenéis algún problema con vuestro PC que nos permita iniciar Windows. Por lo que hasta aquí el vídeo, si os ha sido útil toda esta información podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!